En general, el Cocker Inglés goza de buena salud. Sin embargo, puede ser propenso a ciertas enfermedades, por lo que es importante brindarle una buena alimentación. El Cocker Inglés posee un temperamento equilibrado y adaptable, lo que le permite vivir tanto en un apartamento como en una casa, siempre y cuando se le proporcionen salidas diarias y actividades estimulantes. En resumen, el Cocker Inglés es un perro leal, afectuoso y lleno de vida. También requiere mucho amor y cuidado. ¿Te interesa tener un Cocker Inglés?